A ver qué pasas cantando, a mí no me das de ejemplo A ver qué pasas cantando, a mí no me das de ejemplo Yo también tengo dos alas y voy cantando lo mejor Las tuyas serán vistosas, las mías como de cuervo No son las plumas que sirven pa' ir alto y pa' ir lejos Como tus plumas tu canto y el mío como pa' dentro Como tus plumas tu canto y el mío como pa' dentro Tal vez cantes pa' lucirte yo, pa' escucharme yo mismo La voz no la necesito, sé cantar hasta en silencio La voz no la necesito, sé cantar hasta en silencio No preciso ni el espacio pa' ir alto y pa' ir lejos No preciso ni el espacio pa' ir alto y pa' ir lejos Mi alma no va en el camino Por dentro no soy carrera Tierra, sí señoras y señores, Atahualpa y Upanti Otros extraordinarios vegetales folclóricos Muchas gracias a todos y muy buenas noches amigos Raúl Láctor ha cerrado así el programa de Atahualpa y Upanti Alíbal Cufré, Nora Martínez y Colén colaboramos Con el técnico operador Miguel Ángel Blanco Tenemos mucho gusto invitarles para el próximo domingo a las 22.05 a escuchar Otro programa de Atahualpa y Upanti Presentó